Video DJ Fernando Salas Es un verdadero Radio DJ Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato, vamos a casarla Con un rezo y un garabato, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder Es de ver nacido macho pagosa y buena mujer Es de ver nacido macho pagosa y buena mujer Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Ay mamá Ay mamá Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Porque ya no aguanto más un día de sol Quiero adormecerme entre tus brazos Así que dueña de mi corazón Quiero adormecerme entre tus brazos Así que dueña de mi corazón Pon la fin a mi fracaso Que yo te voy a pagar con mucho amor Da la fin a mi fracaso Que yo te voy a pagar con mucho amor Vengo rico como el café de mi pueblo Así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño Así, así Vengo rico como el café de Colombia Así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño Así, así Vestida de colores llegó la cumbia Vestida de colores Vestida de colores llegó la cumbia Vestida de colores La pomara que hay tambor 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 Y una negra caliente Una flauta de mí Y un acorde sonoro También llamador Una negra caliente Una planta de mí Y un acorde sonoro También llamador Y me trajo a mí Para que le canse yo Y me trajo a mí Para que le canse yo Y me trajo a mí Para que le canse yo Y me trajo a mí Por eso no hay chica Bonita y trica Y yo soy un chico Dicharanchi no es rico Música Tú eres una chica Bonita y trica Y yo soy un chico Dicharanchi no es rico Tú eres una chica Bonita y trica Y yo soy un chico Dicharanchi no es rico Yo me la paso soñando Tu amo es rico Quiero todos tus encantos Y tu cuerpo es rico Me mata tu labio rojo Y tu te es rico Con ese cuerpo de reina Y empacan es rico Y empacan es rico Tú eres una chica Bonita y trica Y yo soy un chico Dicharanchi no es rico Tú eres una chica Bonita y trica Y yo soy un chico Dicharanchi no es rico Música De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Cenaida Camina duro Cenaida La chanquetera Cenaida Fruto maduro Cenaida La callejera Ey, negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Cenaida Baila mi cumbia Cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Cenaida Baila mi cumbia Fernando Salas DJ Música Cartagena es hermosa Sus murallas Su mar Cartagena es hermosa Sus murallas Su mar Sus mujeres tan preciosas No se pueden comparar Sus mujeres tan preciosas No se pueden comparar Chururua Chuchuara Chururua Chuchuara 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 En la historia tiene Mi bellísima ciudad Cañoneros y pirata La querían destrozar La leyenda de historia tiene Mi bellísima ciudad Cañoneros y pirata La querían destrozar Chuchuara Chuchuara Chururua Chuchuara 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 Por ser tierra murallada, gloria siempre le darás A Colombia nuestra patria querida, cantante más Por ser tierra murallada, gloria siempre le darás A Colombia nuestra patria querida, cantante más Está contigo Fernando Salas DJ El beso de amor que tú me diste un verano, se te escapo de la mano y nunca lo vuelvo a ver El beso de amor que tú me diste un infierno, fue muy dulce y fue muy tierno, pero no puedo tener Algo de ti para acompañarme todos los días, para tener tantas alegrías, aunque tú no estés aquí Algo de ti 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 Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Cuando te conocí, oye que me hiciste a mí Me pusiste fuera de control Y ahora quiero que me des calor Hasta el punto que me haga sentir Oye mami, llenémonos de pasión Si cocinas, como caminas, me como hasta el pegado Yo no quiero amarte, solo quiero tu amistad Aventuras con mucho sabor Tú eres crema, te quita el frijol Yo no quiero saber que es amor Amiguitos íntimos es mejor Si fuera capitán, tomaría la ruta de tu piel Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar No quiero que de mí te vayas a alejar, mamá Te voy a tomar Que tómame, bésame, yeah Te voy a tomar Sin tu cariñito mi vida es artificial Y a tu mar Ven, amigo de la soledad Ven, amante sin amor Ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para se te olvidar Baila mi rumba, lambada Baila mi rumba, lambada Baila mi rumba, lambada Lambada Baila mi rumba, lambada Una noche me dejaste bajo la luna Y me dejaba aquel sabor a ti De mi rumba, luz moruna Luz moruna, luz moruna Baila como una, como una Como una ensoñación Mariluna, mariluna Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Menealo suavecito Sabor Este movimiento es franchesca Con el descontrol Quiero que abran pasas Que vengo dando mucho temor Muevan la cintura Pecho con fecha Pecho con fecha Que haces mejor Ahora quiero que se sigan meneando Así Coge tu pareja Que el house merengue Lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio Y es para ti Para provocar a los reporteros Que hablan de mi Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Casi Como el jala jala Que tu salud no puede ser frágil Hay que sacudir ese polvoril De una forma ágil A la policía decimos Que terminamos casi Pero en realidad Yo sigo meneando Mi cuerpo De manera que si me ven Los hombres se queden tuertos Pues hay hombres Que se creen generales Y ya están muertos Y si no me crees Lo inventas Te veo que esto es bien cierto Y mi house merengue Sigue meneando Menealo Así Un poquito Menealo Suavecito Suavecito Menealo Un poquito Te quiero ver Menealo Suavecito Con la mano de la cintura Sigan meneando Sigan meneando Esfrujando pecho con pecho Sigan meneando Ah Y codeando lo más que puedan Sigan meneando Ah Y con la nota que tiene Todo que dice Que coro que dice así Menealo Menealo Un poquito Menealo Suavecito Menealo Un poquito Menealo Suavecito Está contigo Fernando Salas DJ Menealo 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 Por eso te quiero Quieres mi adoración, no hay permiso La cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daré la vuelta al mundo entero Quieres la razón en mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Sueño, tu eres mi sueño Que la llave levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daré la vuelta al mundo entero Quieres la razón en mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Sueño, tu eres mi sueño Que la llave levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Me iba a pensar que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe que estoy alucinado No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita Esos olitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creería que yo me enamoraría Así, así Y es que por ti hago lo que sea, niñadita Porque me has cambiado y le has dado dolor a mi vida Definitivamente estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe que estoy alucinado No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita Esos olitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creería que yo me enamoraría Así, así Y quiero que el resto de mis días sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 mi mundo junto a ti Que te lleves aquí tu miel Oh, 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 oh Y no sé si creer que en verdad existe que estoy alucinando No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita Esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo creería, que yo me enamoraría así Jamás pensé en enamorarme así de ti Ilusionarme y tenerte aquí Que fueran tus ojos y estrellitas que alumbren para mí Y yo soñé con darte besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo no pienso dejar de ir Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo sol, playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo sol, playa y arena Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dice oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que me separe de ti Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dice oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que me separe de ti Y cada noche yo te llamo por teléfono Pa' recordarte cuánto es que te quiero yo Con tu foto, tu retrato Ya quiero que sea mañana para vernos Paso por ti como siempre en la tarde Y te dedico esta canción para enamorarte Pa' que te quedes aquí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo sol, playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo sol, playa y arena Yo no pienso en el día, en la melodía que no sale en mi cabeza Video DJ Fernando Salas Es un verdadero Radio DJ Modelo uno, bótate Modelo dos, bótate Modelo tres, bótate Lúcete ahora Modelo uno, bótate Modelo dos, bótate Modelo tres, bótate Lúcete ahora Mucho curia la vida Demasiado poderoso Alimento pa' mis ojos porque está de revista Puede ser que no sea famosa Pero yo paga cualquier artista Es una chica fashion En eso del amor de toda una especialista La acera es tu pasarela Luce tres A.I.E. 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 Con tu estilo matado A.I.E. A.I.O A.I.E. Forma que un escándalo A.I.E. A.I.E 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 Se suavemente Vamos arriba a la copa A.I.E Sigue sexy la copa A.I.E No importa la marca Si ella es la que le da la vida a la ropa A.I.E No hace falta la fama A.I.E Todo el mundo la clama A.I.E Son muchas las super estrellas que ponen la zona en carna A.I.E Modelo 1 bóstate Modelo 2 bóstate Modelo 3 bóstate Lúcete ahora A.I.E Modelo 1 bóstate Modelo 2 bóstate Modelo 3 bóstate Lúcete A.I.E Muy dura Tiene la carretera paralizada Es que está pasando algo descumunal He visto millones de mis universos Las cosas que con todas me quieren quedar Por culpa de esos puertos tan ricos Me tienen en el cuello como un abanico De lao a lao De lao a lao La acera es tu pasarela Lúcete A.I.E 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 Compartilo, matalo A.I.E 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 Formación, escándalo A.I.E Modelo 1, bótate Modelo 2, bótate Modelo 3, bótate Lúcete ahora Modelo 1, bótate Modelo 2, bótate Modelo 3, bótate La acera es tu pasarela No se creen Ay, 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 con tu estilo Matador Ay, 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 con tu estilo Matador Una cosita ahí que te voy a poner por los pies Pa' hacerte bailar, tío, de carajo Pa' hacerte como yo Del arco Fernando Sáenz DJ Jimmy, con poco vena In Miami, little more vena Ay, Latin Quarter La gran manzana We're gonna party Hasta por la mañana Ay, yo domingo Tomando mamahuana Gozando en Colombia, Venezuela y la Bahama Ay, Santa Rica, Perú y Tijuana Ven conmigo, mami No se creen en Colombia No se creen en Colombia Ay, 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 ay Wabble heavy in the club Double hanny in the cup Trouble with me They can't make you move your butt Got the fellas going nuts Girl it's too much Got me four numbers already The night is still young Bobby work the room Handsome like butt Mommy got no shoes Head done like butt Me, you, speed, dude Yeah, yeah, good to meet you How you doing? Straight to you the one Baby, take it to the floor Don't say nothing dumb Baby, we can do more Cause it's all night It's okay Work all the way Now we ready to play At the J, the I, the M, the M, the Y At J, the I, the M At Jimmy At Jimmy Jimmy Con Boca Banner In Miami Little Havana Ay, Latin Quarance La Gran Montana We're gonna party Hasta por la mañana Ay, domingo Tomando Mama Juana Gozando en Colombia Venezuela Y La Bahama Ay Santa Rica Perú y Tijuana Ven conmigo, mami Tomando, nadie lo para Ay Uh, creep through your block In the black Cadillac Then you go with a gray mac Run, duck Son, what the fuck See my tattoo Got pun on my gut Bad, yo, chicken But none of the bucks Curse me out Call me bum in a slut Cause I buzzed quick Like a ton in a butt Then I broke out With some more buns in a truck Ain't nothing stopping us From dropping and rocking No whole metropolis We locking us down Straight up and down We too hot to miss Got the shit to make them lose it They can't refuse it Cause it ain't nothing like Hip-Hop, music New shit Took a merengue, beat looped Exclusive Let that down This shit stupid Who's this? Cuban link No ta suste Domingo dropped the bomb I'ma get the few flicks Jimmy's Combo Cabana In Miami Little Habana Ay, Latin quarters La Gran Manzana We're gonna party Hasta por la mañana Ay, Santo Domingo Tomando mamaguana Gozando en Colombia, Venezuela Y La Palama Ay, Santa Rica Perú y Tijuana Beto, mijo, mami Porque con nadie lo para Ay, strobe lights twirling Smoke everywhere Dance floor flooded Hands in the air Ball in the back Ballers in the rear Find me around there Bottles by the bed Yeah, all night Cause it feels real good Like good wood Drop a nigga in the hood Ladies, shake it, shake it Like a real girl should Let it be understood That I'm with my friends And I'm ready to go Connects from LES To Santo Domingo And I won't rest Till I'm popping at the show Watching all my people Shout and go my low So get it up, get it up Oh, 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 oh Shake it down, shake it down Oh, oh, oh If we having big fun Oh, oh, oh It's a wreck big pun Oh, 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 oh Come on Jimmy's Combo Cabana In Miami Little Habana Ay, Latin quarters La Gran Manzana We're gonna party Hasta por la mañana Ay, un domingo Tomando mamaguana Gozando hoy Colombia Venezuela Y La Bahama Ay, Santa Rica Peru y Tijuana Ven conmigo mami Porque con nadie lo para Ay, Boricua Morena Girl, I wanna take you back To Cuba Habana Como baby mama Jamaica, Puerto Rico Por Santo Domingo We can take it down Yeah, yeah And be the cell Can the player So Jimmy Combo Cabana In Miami Little Habana Ay, Latin quarters La Gran Manzana We're gonna party We're gonna party Hasta por la mañana Ay, un domingo Tomando mamaguana Gozando hoy Colombia Venezuela Y La Bahama Ay, Latin quarters Peru y Tijuana Ven conmigo mami Porque con nadie lo para Ay And be the cell Video First ử Está contigo Fernando Salas DJ Fernando Salas DJ Walk away You came into my life And then you went away Is there nothing I can do To try and make you stay I can see you in the arms Of another You shattered the world Suddenly I'm the happy woman That I used to be All I have is memories You're together You're together You're together You took my love And let me help You took my love You took my love You took my love And let me help You took my love Hold on We had to do together Now I'm all alone I shared a life with you And now I don't belong I'll have to spell the moonlight I'll have to spell the moonlight On my own But I'm not that strong Suddenly I'm not the one I'm really used to be Now all I have to hold on to Is memories I just cannot imagine All this twitching me All I have is memories You took my love You took my love You took my love You took my love And let me help You took my love 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 And let me help Gracias por ver el video. 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 Gracias.